Bienvenidos a Viva Spanish. Yo saldré, tú saldrás, él, ella, usted saldrá. Nosotros, nosotras saldremos, vosotros, vosotras saldréis. Ellos, ellas, ustedes saldrán. Vosotros saldréis. Él saldrá. Tú saldrás. Yo saldré. Ella saldrá. Usted saldrá. Usted saldrá. Ellos saldrán. Nosotros saldrán. Nosotros saldrán. Ellos saldrán. Ustedes saldrán. Ustedes saldrán. Ustedes saldrán. Ustedes saldrán. Ustedes saldrán. a comer. Yo saldré en la lluvia. Tú saldrás a jugar. Ellos saldrán a una cita. Ella saldrá por una bebida. Nosotros saldremos a un restaurante. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo!